Febo asoma, ya sus rayos iluminan el histórico con vento Tras los muros, sordo ruido, oírse dejas de corceles y de acero Son las huestes que prepara San Martín para luchar en San Lorenzo El clarín, el cliente sonó y la voz del rajefe a la que ordenó Avanza el enemigo, a paso redoblado Al viento desplegado, su rojo pabellón Al viento desplegado, su rojo pabellón Y nuestros granaderos, aliados de la gloria Y escriben en la historia, su página mejor Y escriben en la historia, su página mejor Cabral, soldado heroico, cubriéndose de gloria Cuál precio a la victoria, su vida rinde, haciéndose inmortal Y allí, salvo su rojo, la linda cuando asiente De medio continente, honor, honor